Vos fijate que, bueno, nada, fue todo lo que ya sabíamos en realidad, no se dijo mucho más. Sí, sí, no dijo nada nuevo y... Me quedé pensando en algo que le dijo a Susana y con esto cerramos, que le dijo, pero vos sos amiga de la China, le dijo, o a Wanda, le dice, no, no, no soy amiga, soy conocida. Soy conocida, conocida, sí. Igual, yo te digo una cosa, estoy al margen de la otra, nadie cree, o sea, que nadie cree que no pasó nada. Claro. O sea, vos no te reunís con una mujer en la habitación de un hotel para que no pase nada, no sé. Pero para ni ella. Para hablar, para leer un libro, no, no creo. Sí, sí, leer poesía. El tema es que él estaba en fiebre, tampoco se lo cree nadie. Susana le dijo. No sé qué opinás vos. Susana le dijo, tenía fiebre. No, es que el tema es un poco... Aguante, Yarina de Torre, como lo contó, me divertió más escucharlo por ella en LAM que escuchar la entrevista ayer. Perdón, pero re aburrida la entrevista. Perdón, qué raro que nos dijiste esto, que fue la frase desde mi minuto. A ver, a ver, Ramos. La visión de Ramos distinta de todo. A ver, cuando supuestamente Icardi le dice a Wanda, si me dejas, yo dejo el fútbol. O sea, se cortan los ingresos en euros y todo el mundo se vuelve locos. Pero, ¿sabés ella lo que respondió? El nudo de la cuestión. Pará, ¿sabés lo que responde ella? ¿Vos decís que fue todo por dinero? Obvio. Ella responde... ¿Ves que tiene otra visión? Tiene una muy buena visión. Tiene una visión distinta. Espectacular, bien, buen punto que me estaba olvidando. Dice ella, él dijo eso, pero no sabemos si era verdad. Ah, papá.